Muy buenas gente que sean bienvenidos a otra video de reacción, en este caso vamos a hablar del famoso Shenmue 3 que mucha gente lo ha estado esperando y lo han estado desarrollando para entregarlo a nosotros de antemano les aclaro un poquito de que el Shenmue no se mucho de el, salvo lo que voy a ver hoy en el video pero más o menos me imagino de que va el Shenmue, si he oído bastante de el dicen que está muy bueno, marcó a una generación si no recuerdo de Playstation 2 o de Playstation 1, no recuerdo exactamente y vamos a ver el video porque si no me voy a hacer pato y después hablamos un poquito de lo que viene en el video así que vamos a darle, corre video voy a bajarle aquí el volumen porque está muy alto ok, Shenmue 3, que es una remaster si no me recuerdo, chicos pero está bien, los gráficos no están nada mal me parece un buen trabajo, JSnet ya es registrada la JSnet, interesante enviamos a tener ok es una especie de mundo de ninjas ok, estos tipos de juegos ninja ya había muchos de ellos anteriormente en las versiones anteriores de Playstation Tenchu es uno de ellos si no me recuerdo Tenchu era un excelente juego de hecho no sé por qué en la franquicia no la siguieron los primeros dos juegos de Tenchu estaban interesantes muy buena la historia, quizás en algún momento se los traiga y otros no tan buenos, vale pero a ver qué rollo sale ok, solamente es un... nos estamos hablando como una especie de de visión encima de lo que podemos encontrar del juego voy a quitar esto para acá ojalá mi micrófono para acá porque si no no me oyen bien luego bien hay cosas que sí están bien, hay cosas que pues obviamente como es una remaster no creo que es una... no es una rebuild, es decir, no está hecho desde cero sino básicamente agarraron algo que ya estaba y lo fueron adaptando a los nuevos sistemas de... de diseño visual, vale ok, ahí está nuestro personaje principal que no sabemos qué pedo con él puesto que no sé la historia de Shenmue, si alguien me lo puede decir me lo comenta ahí en los comentarios y lo hablaré de ellos quizás en otro momento cuando salga otro video, vale si me llama la atención la historia lo traeremos chicos y si lo quieren ya saben siempre lo podemos traer repito, no soy amante de Shenmue, nunca he jugado a los juegos de Shenmue quizás en mi momento donde yo vivo nunca me llegaron esos juegos pero sí he jugado a juegos de SEGA, por ejemplo el Valkyria Chronicles es uno de ellos son muy buenos juegos los que trae por generar SEGA en cuanto a historias por eso no me queda la menor duda de que Shenmue va a ser un buen juego, vale este va a ser un buen juego, o ya es un buen juego puesto que hay muchos youtubers que he checado que hablan muy bien de él hay bastante gente que lo está pidiendo, por eso es que hicieron esta nueva remaster sesión y a ver qué más nos presentan, ok está bastante largo el trailer, presenta muchas cosas, lluvia sonido de lluvia, perfecto, el sonido del sol luces y sombras, perfecto me parece bien interesante el agua ok, eso está sencillo, normalito pero aquí si se nota en esa imagen, se nota bastante que no es una remasterización total sino básicamente un remastered un remastered es cuando agarran chicos algo que ya existía, por ejemplo, y le agregan un nuevo motor gráfico, vale que remodela lo que ya estaba, pero realmente no está hecho desde cero un remastered es que está completamente hecho desde cero, como es el caso de Resident Evil 2 que primero hicieron el 1, el normal, y ahora hicieron el otro ah, mira, sale el 19 de noviembre, sale dentro de dos meses chicos aproximadamente uy, qué bueno, vale pues nada chicos, espero les haya gustado esa pequeña habladura, no me voy a meter a hablar más porque realmente el video no da para más es algo que hablemos un poquito más de Gemu, pero sería un poquito malo de mi parte porque no sé mucho del juego me gustó todo el apartado, está muy bien cuidado, está muy bien hecho espero que realmente los admiradores de esta saga lo aprecien porque volver a hacer un juego, nuevamente, mejorarle algunas cosas aunque sea un trabajo ya hecho es algo que lleva tiempo, dedicación y supongo que los que les guste Gemu lo van a agradecer así que chicos, yo soy Vivi, me despido y nos vemos a la próxima chao hola amiguito, seas bienvenido al canal gracias por ver este video, yo soy tu amigo Vivi y te lo agradezco de todo corazón si quieres seguirme apoyando, suscríbete en este botoncito gracias por venir a vernos y gracias por pasar un rato con nosotros si te gustó el formato, deja un comentario y una sugerencia nos vemos